Y para esos días calurosos del verano, qué mejor que una horchata de morro de Mamalicha. Así comenzamos Sabores Mamalicha. Así es, y con este veranito que se aproxima, que ya tenemos encima y estos calores, bueno, algo refrescante es lo que se nos antoja y nuestros amigos de Mamalicha, como siempre, dándonos lo mejor. Tres cuartos de agua, un cuarto de leche, mucho hielo para refrescar y un paquete de horchata de morro Mamalicha. Y listo, tiene una bebida deliciosa, refrescante, súper saludable, Manny. Como siempre, todos los productos Mamalichas saludables y perfectos para la familia, para los niños cuando están en la alberca con este calor. Y necesitamos hidratarlos muchísimo. Es que es muy refrescante este, mira, dale una probadita. Es muy refrescante la horchata de morro, nuevamente es típica de Salvador, Centroamérica. Y bueno, nuestros amigos de Mamalicha la traen para nuestras familias. Y la traen ya listísima. Y ya lista, Manny, nos ahorra tiempo Mamalicha, siempre haciéndonos la vida fácil a todas las mamás. Y yo lo voy a probar. Por favor, dale, dale, dime qué piensas. Muy refrescante, ¿no? Delicioso, ¿sabes a qué? Me recuerda mucho a la avena de mi país, que le ponemos canelita. Sabe delicioso. No, 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 es súper refrescante. Y súper saludable. A mí me encanta darle cosas saludables a mis hijos, sobre todo cuando están en la alberca, Manny, porque necesitas hidratarlos muchísimo. Exactamente. Y qué mejor que con los productos Mamalicha, porque Mamalicha es una tradición de sabor.